¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Qué? ¡No te vayas con él, Kiki! ¡No te vayas con él! ¡No, déjalo, déjalo que se marche! Esa boda es un error. Se van a convertir en los desgraciados, los dos. Ya no me puedes dejar en paz, Javier. Te lo suplico. Yo no quiero estar contigo. Hace mucho tiempo que terminamos. Te lo ruego. Yo estoy enamorada de José. Déjame en paz. Ya lo viste. ¡Lárgate! ¿O quieres que te acompañe a la salida, eh? Está bien. Me marcho. Pero recuerden algo. El tiempo me dará la razón. Que tengan buena noche. Chumo. Chumo. ¿Qué? ¿Estas son horas de llegar? No, ahora sí me vas a oír, Chumo. Chumo, te voy a pedir un favor. Ahorita no es el momento. Yo no tengo cabeza. ¿Qué ahorita ni que ocho cuartos? Esto tiene que terminar ya, Chumo. Oye, reacciona, por favor. ¿Qué? Pues, piensa en tus niños, en mí, Chumo. Piensa en ti, por Dios. Si ya lo pudiste lograr una vez, lo puedes volver a hacer. ¿Qué? Yo no lo he intentado. ¿Qué? ¿Qué es muy difícil saber que ha fallado? ¿Qué te ha hecho sufrir? ¿Qué ha hecho sufrir a Pepe? Me odio. Me odio porque estoy más fuerte que yo. Chumo, 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 Chumo. Ya sé. Vamos a ir con la Virgen. Ella es la única que puede sacarte este demonio que traes dentro. ¿Cuándo me ibas a contar de tu bisne, mendigo negro? ¿Ahora cuál bisne? Ay, no te hagas, ¿ya, mijo, el caguamo que le vas a comprar una nave? Ay, pero ese no es ningún bisne. Ay, ¿entonces qué es o qué? Pues hay nomás un paro que le voy a hacer a la Minerva para cobrar un cheque. No, pues debe tener un chorro de ceros. Eh, pues hay unos pocos. Pero tú, Chitone, después voy a necesitar tu ayuda. Bueno, ya sabes que yo puedo. Ya estás, ¿eh? ¿Qué te pasó? ¿Te quedaste trabada? Es que hay unos números raros. ¿Cómo raras? O sea, me mandaron a ordenar esto por fechas. Y es como si en los registros anteriores hubiera una doble contabilidad. O sea, como que parte del dinero sí fue a donde tenía que ir, pero otra parte no. A ver. No, pues ahora sí que tú eres la única que le entiende. Yo no entiendo ni papas estos formatos. ¿Qué son estas siglas? W, X, Y, V, G, H, T, X, H, B, T. La mera buena para la música. ¿Cómo? X, H, V, T. Son las siglas de la estación de radio. Claro, son estaciones de radio. ¿Qué pasó, Conchita? José, de eso vení a hablarte ahora. ¿Pero por qué no ha venido? Te tengo que explicar una cosa. ¿Qué es? Yo la estoy esperando. Yo sé que la estás esperando, pero necesito... ¿Eso quiere decir que no tendremos boda, José? Digo, no es como que me lo estoy inventando, ¿no? No puedes tener una boda sin invitados y sobre todo sin novia, ¿no? ¿Tú por qué siempre nos quieres perjudicar, eh? No, 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 lo único que hago es buscar la nota pura y llana. Mi trabajo es encontrar noticias y esta es una noticia, ¿no? ¿Qué nos vas a molestar? Oye, Gonzalo. No, por favor. Es que te estaba molestando, ¿no, Pepe? No, no, déjame, 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 déjame. Bueno, ya tienes lo que querías, ¿no? Ya vete. Ya tengo mi noticia. Gracias. ¿Ya traes todo? Sí. ¿Todo? El cheque, tu credencial, tus cosas. Que sí, como friega. ¿Qué? ¿Y el coche dónde está? No, pues todavía no lo tengo. Te dije que no me hubiera en un camión guajolotero, ¿eh? A ver, primero necesitamos ir a cobrar el cheque. ¿Y con qué crees que lo voy a pagar? Pues sí, pero entonces vamos a correrle, ándale, ya. Mira, tú tranquila. Vamos a empezar de cero, ¿sí? Bueno, de mil. Vamos. ¿Qué haces ahí sentada? ¿Eh? ¿Por qué no llegaste? ¿Qué, qué, qué? Te estamos esperando. ¿Quién es? ¿Cómo que quién es? Pues yo, los invitados. ¿Qué invitados? Está mi mamá, está Gonzalo, está el juez. ¿Y los gemelos? No están. Ni mis amigos. Tampoco va a ir mi mamá. Ni mi papá. Es más, estoy segura que mi papá está moviendo los hilos para hacerme pasar el peor día de mi vida. Mira, José, yo te pido una disculpa, pero me equivoqué. No es conveniente que me case contigo. No me voy a casar contigo. ¿Me amas? Sí. ¿Tú me amas? Profundamente. Entonces, ¿por qué quieres que se sigan burlando de mí? ¿Qué no te das cuenta? ¿Qué vamos a hacer con la prensa? Ahora se van a regodear diciendo que mi boda no fue nadie de mi familia. Que yo soy una vieja. Que te llevo la mitad de años. Sí, que ya. Ay, que yo sé que es muy importante para ti, pero... ¿Te quieres casar conmigo? Yo quiero pasar el resto de mi vida contigo. Cásate, ándale. ¿Con invitados o sin ellos? Sí, sí, me quiero casar. A ver, Minerva, ya bájale, que no pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada? Si casi me cachan. A ver, ¿tienes el dinero? No, ni un billete. ¿Cometiste algún delito? ¿Entonces? ¿Pero entonces qué vamos a hacer? Pues vamos a ir a otro banco donde no te digan nada y ya. Tranquila, Minerva. ¿A dónde vas? Ven para acá. Nomás pásenme la mochila y cada quien se va para su cantón como si no hubiera pasado nada. José, yo, Natalia Herrera Calles, prometo hacerte feliz todos los días, amarte y ser tu compañera. Y te acepto como esposo ante las leyes de la pasión. Yo, José Rómulo Sosa Ortiz, te acepto como mi esposa y prometo cuidarte, quererte, protegerte todos los días de mi vida. Hasta que la muerte nos... sin límites, Kiki. Todo tuyo, negro. Neca. Es más. Toma las llaves. Revísalo. Con confianza. Tranquilo. Abre la cajuela para que veas todo lo que hay adentro. Tiene todas las refacciones puestas. Vente para acá, mi hija. Vente para acá. Ya viste, ahí está el gato. Y si te fijas, hasta el fondo está la llanta de repuesto. ¡Quieta! Es más, hasta te voy a dejar unos billetitos para que veas que no hay bronquete. Para acá. ¡Pállate! ¡Eh! ¡Quieta, no te mueras! Suéltala. o te mueres aquí. Está bien, está bien. No, 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 no! Yo lo único que quiero saber es si el pelón es un tranza muy abusado y yo soy un bruto muy mal pensado. Yo creo que lo primero, Michumo. El pelón siempre ha sido muy correcto conmigo. Además, ya ven que pagó la mitad de los gastos de la promoción. ¿Qué gastos? ¿Qué promoción? Ve, te dije, Pachi. ¿Me puede explicar, don Manuel, por favor? Resulta que la RBG paga el dinero de la promoción y entonces viene el pelón a decirle a don Manu que nadie ha pagado nada. Teníamos que pagar los gastos de Orbi Box y del patio. Yo hablé con el pelón y quedó todo perfectamente claro. La RBG dijo, yo pago la promoción. Le pido una enorme disculpa. Voy a tener que, pues, pagar esto de mi propio bolsillo. Solo la mitad. Y nada más que resulta que esas claridades quedaron en la bolsa del pelón. ¿Quién sabe de qué manera? ¿Tiene algún comprobante de esos pagos? ¿Yo? Sí. Lo siento, señor. Su tarjeta está sobregirada. ¿Cómo que está sobregirada mi tarjeta? No te preocupes. ¿Cómo que está sobregirada mi tarjeta? Si yo ya la pago... Cariño, cariño, tú estás... ¿No puedes ir a preguntar? ¿Puede llamar, por favor, otra vez al banco? Ya lo hicimos, señorita. Ya le pagamos en efectivo. Tú te casaste con una Herrera Calles. Y que no se te olvide que a partir de ahora eres la señora de Sosa. Mejor para mí, mi amor. ¿Qué diría la prensa de saber que el gran José José no puede pagar una cuenta que se la tiene que pagar su esposa? Kiki, ¿cuál prensa? Estás haciendo una tormenta en un vaso de agua. A ver, cariño, tú eres José José. Eres una figura pública. Yo soy una figura pública. Tenemos que guardar las apariencias. Los ojos de la gente están puestos en nosotros. Bueno, sí, pero ya, mi amor. Mira, hoy en la noche vamos a bajar, vamos a cenar, vamos a seguir tomando y lo vamos a seguir pasando bien. No, mi amor. Yo no pienso salir de este cuarto. Haz tu maleta, yo voy a hacer la mía. Nos vamos. ¿Y si no me voy, Vicente? O sea que sí estoy embarazada. No hay duda. Ando cargando con un chamaco de Gonzalo. Me pareció extraño que no te dieras cuenta. Pues es que con ese asunto de los quistes me viene la regla cuando quiere. No me pareció extraño. Me hubiera dicho. Traté de decírtelo, pero no me escuchaste. Por eso te rogué que volvieras. Es peor para mí. Pero eso es arregla en caliente, ¿no? ¿Qué? ¿Cuánto por un aborto? Minerva, no. No, no entiendes nada. Doc, aprovecha que me agarre en curva. De verdad le pago lo que sea. No entiendes. Es tarde para un degrado. No sé, ¿qué significa todo estafar a Maya? No entiendo. Más bien tú nos puedes explicar qué es todo eso. Pepe, esas son las pruebas de que el pelón peraza te ha estado estafando. Es la primera vez en mi vida que me acusan de algo tan grave. Claro, porque es la primera vez que te descubren, pero no significa que sea la primera vez que lo hayas hecho. Y a las pruebas nos remitimos. Señores, yo solo los invito a que revisen bien, bien, tranquilamente estos papeles y se darán cuenta que no falta un solo centavo partido por la mitad. Claro que no falta un solo peso porque el pelón no ha reportado todos los ingresos. Falsiaste los números, pelón, ¿sí o no? Me indigna que tú me digas algo así. Los reportes indican que las ganancias en el centro del país eran muy bajas en comparación con las otras. Chumo fue el que recibió esas ganancias y nunca me entregó cuentas claras ni de los viáticos. No te atrevas a hablar de Chumo si no tienes pruebas con qué sostenerlo. Hombre, es un alcohol. ¡Que no hables, te dije! Pelón, peraza, te ha estado robando, Pepe. Pero hasta aquí llegó. No hables como si yo no estuviera presente. Pues haz de cuenta que ya te fuiste. El único que me puede correr aquí es Pepe. Pues a partir de este momento doy por terminada mi relación con Robbibox. A la izquierda siempre respalda a su artista. Esto no se queda así. Se van a arrepentir de haberme tratado como un delincuente. Mil, acompaña al señor a la salida, por favor. Sí, señor. Por aquí. Ya, qué bueno que se fue. Que se encarguen los abogados. Encantada, Margarita Ortiz. Mucho gusto. Mucho gusto, señora. No, hombre, chompa. Dime chompa. Mucho gusto, chompa. Mucho gusto. Encantada. Hola. Margarita. Qué bueno que vino a su casa. Muchas gracias. Bueno, me está gustando que estés aquí. Deberíamos pelarnos los dos. Paciencia, amigo. Paciencia. A mí, ¿qué se me hace que ya te gustó estar con Gonzalo y conmigo al mismo tiempo? No digas, idiote, señor. Nueva superserie de Telemundo Enemigo íntimo Fernanda es Roxana Rodiles Misteriosa Yo solo hice lo que Federico me pidió Raúl es Alejandro Ferrer Impredecible Me va a salir a mí la cara Con ellos, un elenco de grandes figuras dan vida a una historia de acción y venganza y venganza